Vamos a revisar los partidos peruanos en el extranjero. Por la jornada 11 de la primera división de Uruguay, el defensor Sporting de Alfonso Barco ganó por 2 a 0 en su visita al Fénix. El volante nacional, estuvo en el banco suplentes, pernizó a los 74 minutos cumpliendo una decente actuación. Estando en la primera línea volantes, despejando el periodo de su área, bloqueando disparos, ganando en la mitad de duelos individuales y si él no pasó demasiado al ataque, pudo cumplir con la orden de su técnico, que era asegurar el resultado, ya que lo venían ganando con los tantos de Anderson Duarte y Octavio Rivero, de tiro penal. Con este resultado, el equipo Violeta escuardo en el campeonato con 19 unidades y la próxima fecha, podrán visitar al Progreso el 12 de mayo, esperando que Alfonso Barco mejore sus actuaciones en el país oriental para que a futuro tengamos un opción más en ese medio campo de la blanquiroja. Por la jornada 31 de la segunda división de Arabia Saudita, el alcaicilla André Carrillo empató 1 en su visita a los hot club, por lo que ascendió a la primera división del país saudí. El volante nacional fue titular, jugó hasta los 64 minutos, cumpliendo una decente actuación. Estando en la primera línea volantes, interceptando balones, cortando a los atacantes contrarios, ganando en varios duelos individuales, mientras que en el ataque se asoció con su compañeros en ofensiva, aunque no los habilitó en el área contraria, ni remató al largo rival. Por eso es que lo cambiaron en su tiempo, ya que su equipo por lo menos requería sacar un punto para subir a primera división. Sin embargo, lo venían perdiendo con los tantos de Abdul Rahman Al-Yami y Konrad Michalak hasta los 74 minutos de juego. Es allí que se vendría el empate épico, ya que los 86 minutos en Valle Diagne puso el descuento, y sobre el final del partido, el mismo Diagne le dio el empate anhelado a los 98 minutos de juego, con lo que los rojiblancos consiguen ascender con 64 unidades en la tabla de posiciones a falta de 3 partidos. De esta manera, el Al-Qaicilla ha sido luego de 3 años peleando en la segunda división, por lo que veremos a la culebra la próxima campaña de nuevo en la Liga Profesional Saudí, junto a CR7, Neymar, Benzema y las luminarias que se puedan sumar a medio año a Arabia Saudita. La gran pregunta es, ¿con este ascenso a primera lo convocará el técnico de la bicolor Jorge Fosati ante la lesión de Yoshimaru Tung? Veremos. En su próximo partido, tendrán recibir al Al-Nagma el 13 de mayo. No te olvides que si quieres estar enterado de las últimas novedades de nuestro balompié, solo suscríbete al canal porque somos el canal del fútbol peruano. Si te gustó el video de like, comparte, suscríbete con la campanita. Nos vemos en el siguiente video. Chau. 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 Chau.